Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video MUE. En esta oportunidad vamos a hablar de sedación y analgesia para procedimientos. Este es un tema que es bastante relevante para nuestra práctica clínica habitual y uno de los temas que, los cuales considero yo que, al menos en Chile, estamos bastante trazados en cuanto a su implementación. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que quiero que se lleven? También, primero, que la sedación y analgesia para procedimientos es una técnica, por lo tanto requiere conocimiento y requiere experiencia. Segundo, no tenemos que dejar de hacer cosas por posibles complicaciones. Si nos metemos en problemas, tenemos que saber salir de ellos. ¿Recer de cocina? Como siempre, no. Debemos conocer nuestras drogas y nuestros pacientes. Entonces, el paciente tiene que ser ajustado al paciente, al procedimiento, y dependiendo de esas cosas, en el fondo, vamos a ver qué droga vamos a elegir. Y un llamado a abandonar el amateurismo. Esto está bien estructurado, está bien estudiado, y los pacientes se benefician de realizar este approach. Entonces, vamos a hablar un poquito de la realidad, definiciones, cómo prepararse, algunas palabras sobre algunas drogas, y va a terminar, como siempre, nuestra amiga la guetamina. Esto lo han visto otras veces, paciente con hombro dislocado, llega el traumatólogo, paciente desaparece, y aparece nuestra técnico paramédico que dice, traumatólogo, por favor, dice que le indique algo a la señora para la reducción. Otra opción es si puede venir un poquito, y por último puede llegar corriendo y decir, doctor, venga ahora. Bueno, cualquiera de estas opciones, yo les recomiendo que ustedes aparezcan. O, lo otro que puede pasar, en el fondo pueden escuchar un timbre de parónoma, al cual van a tener que responder, llegan corriendo al reanimador, y se dan cuenta que es su paciente de la luxación de hombro. Por lo tanto, tiene que haber una mejor manera de hacer esto. Desde el punto de vista de definiciones, muchas veces las definiciones no son tan claras, y van a ver que se usan en forma muchas veces equivocada, o indistintamente se usa analgesia, y sedación, y anestesia. Por lo tanto, la cosa no es así. Es una fuente frecuente de errores. Tanto comunicación entre el staff y el becado, y comunicación entre staff e interconsultor. Por lo tanto, si yo tengo que llamar a anestesia, o estoy hablando con el traumatólogo, que es el que tiene que hacer el procedimiento, o con el gastroenterólogo, que tiene que hacer una endoscopía, tenemos que ser capaces de hablar el mismo lenguaje, y el pedirme, por ejemplo, que era una sedación moderada, o le gustaría una sedación disociativa, y, en el fondo, que entendamos todo el mismo lenguaje. Lenguaje común nos permite una comunicación fluida, y disminuye la probabilidad que nuestro paciente sufra por los errores nuestros, en el fondo, y cuya base está en la comunicación. Desde el punto de vista de definiciones, analgesia es solamente eliminar el estímulo doloroso que se transmite al sistema nervioso central. Habitualmente lo hacemos todos los días, y sin anestesia. Es distinto a sedación, que sedación es un espectro de disminución de respuesta de estímulo al entorno. Ojo que se puede hacer sin analgesia, y, idealmente, no debe llegar a anestesia, porque vamos a ver que anestesia elimina de forma completa la respuesta al entorno, lo que significa que tenemos que reemplazar las funciones vitales del paciente, y significa ventilarlo, o sea, intubarlo y ventilarlo. Ojo que la anestesia y la sedación, las dos se pueden hacer sin analgesia, por lo tanto, el hecho de que yo haga una sedación, dependiendo de las drogas que elija, no garantiza que el paciente no tenga dolor, ¿ya? Por lo tanto, hay que tenerlo en consideración, y hay que conocer bien qué drogas dan analgesia, y qué drogas no dan analgesia. De punto de vista de definición, tenemos este espectro que va desde el paciente, despierto, valga la redundancia, con reflejo de aire intacto, un drive ventilatorio intacto, y función cardiovascular normal. Hasta un paciente que está dormido, que está anestesiado, sin reflejo de aire aérea, sin drive ventilatorio, y muchas veces con riesgo de depresión cardiovascular. En este continuo, tenemos estas distintas etapas, en el fondo, que va de sedación mínima, sedación moderada, sedación profunda, y anestesia general. Dependiendo del procedimiento que estemos haciendo, que tengamos que hacer, lo ideal para nosotros es moverse entre la sedación moderada y la sedación profunda. Como dice Billy Malone, tratar de sumergirse en el agua, pero salir antes de desaturar. O sea, como meter un dedito nomás en las aguas de la anestesia general, sin sumergirse en forma completa. Eso es lo que estamos buscando con nuestro procedimiento. Y, existe otro tipo de sedación, que es la sedación disociativa, la cual personalmente me gusta bastante, y la he ocupado bastante, y que básicamente se logra con drogas como la ketamina. Esto no se puede poner dentro del continuo, porque es una cosa absolutamente distinta. Es más bien un sí o no, o sea, el paciente está sedado o no está sedado, no tiene, no responde un continuo, tampoco responde, por ejemplo, con la ketamina, si vamos subiendo la dosis, que esté más o menos disociado. Es como positivo o negativo, es bien dicotómico, o el paciente está o no está. Y, en algún momento se llama sedación consciente, pero el paciente en realidad no está consciente, está absolutamente disociado, y se eliminan los estímulos externos, se desacoplan los estímulos externos del sistema nervioso central. Pero el paciente está despierto, respira, ventila. Analgésica y sedación para procedimiento. Según nuestro colegio americano, el ACEP, el American College of Emergency Physicians, es una técnica en la que se administra sedantes u agentes disociativos con o sin analgésicos, con el fin de inducir un estado que permita al paciente tolerar al paciente procedimientos desagradables al mismo tiempo que mantenemos una función cardiorrespiratoria. O sea, en palabras simples, queremos hacer algo que le va a doler al paciente, más tolerable para él, por supuesto, pero manteniendo las funciones cardiorrespiratorias intactas. ¿Por qué? Porque nos vamos, o sea, si es que no logramos eso, vamos a tener que realizar algunos procedimientos como intubación, ventilación, etcétera, que no están considerados dentro del plan inicial. Necesitamos saberlo, y en realidad, cuando ponen procedimientos desagradables, piensen en qué es lo que hacemos habitualmente en la urgencia. Instalación de sonoras sogástricas, que seguro un paper por ahí está dentro de los procedimientos más dolorosos que le pueden hacer a alguien en un servicio de urgencia, y habitualmente no usamos analgesia, ni sedación, ni nada. Segundo, reducciones, deluxaciones, por ejemplo, fracturas desplazadas, como retiros de cuerpo extraño de vida aérea, endoscopía, digestivas altas, catéteres venosos centrales, son todos procedimientos que son dolorosos y que son desagradables. Por lo tanto, antes de hacer cada uno de estos procedimientos, deberíamos considerar, además, qué técnica de sedación y analgesia vamos a usar. Ok, entonces, me parece que queda bastante claro que es necesario, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y aquí es donde caemos en el riesgo de hacer la receta de cocina y utilizar fentanil, mamia, solami, quedarnos tranquilos, pero, el llamado es a que no usen una receta de cocina para todos los pacientes. One size does not fit all. Por lo tanto, va a depender del procedimiento, depende del paciente, depende de un montón de otros. ¿Qué pasa si la monitorización o el procedimiento en el fondo nos queda chico para el paciente que estamos utilizando? En el fondo, no es suficiente. Los efectos adversos pueden pasar inadvertidos, ¿por qué? Porque no tengo un carnógrafo, porque no tengo alguien mirando, porque el paciente estuvo hipotensio mucho rato y no lo vi, por lo tanto, no estuve bien preparado para esta sedación. Puede afectar el outcome del paciente, un paciente que inicialmente iba a entrar a, no sé, hacerse una endoscopía y que requirió sedación puede terminar ventilado por, no sé, cuatro o seis horas o puede aspirar, etc. Tiempo de estadio prolongado, por lo mismo, por la presencia de complicaciones y algo que es bastante importante, que tiene mucho cuidado, sobre todo cuando estamos partiendo con algo nuevo, es que va a generar desconfianza en los pacientes y en los interconsultores. Ahora, entonces uno puede decir, bueno, entonces mejor tirar el tejo pasado y hacer una analgesia y una sedación más de lo que se necesita. Ahora, esto también tiene problema porque los tiempos de estadía son prolongados, el paciente demora más en despertar y está demorando más en quedar en condiciones para el alta. Las demoras del procedimiento, o sea, no tiene sentido utilizar una droga que me da 25, 30 minutos de sedación o una hora de sedación cuando el procedimiento que tengo que hacer dura dos o tres minutos. Por lo tanto, hay que tener en consideración eso. Mayor probabilidad de efectos adversos, mientras más dosis uso, más drogas uso, mayor probabilidad de efectos adversos tengo y esto va a dar desconfianza en los interconsultores. Puede ser que el paciente lo agradezca, entre comillas, porque va a estar bien profundo, no va a tener recuerdo, no va a tener dolor, pero va a generar desconfianza entre los interconsultores y eso es malo porque para el próximo procedimiento que tengan que hacer no se van a acercar a pedir esta ayuda y van a tratar de hacerlo ellos mismos, lo que la mayor parte de las veces va a salir bien, pero aumenta la probabilidad de que tengan un efecto adverso. Por lo tanto, para quedar como reyes tenemos que utilizar y ajustar nuestras drogas y nuestras elecciones al paciente. ¿Cuáles son los componentes a considerar para tratar de elegir bien qué es lo que vamos a utilizar y cómo lo vamos a hacer? Primero hay que considerar el procedimiento. Como les decía, no es lo mismo una reducción de un hombro que en realidad debería estar dentro de 5 o 6 minutos a una sutura compleja de cara en un niño, por ejemplo, o la instalación de un carácter de menúcio central que se puede demorar un poco más, etc. Por lo tanto, el procedimiento es importante y qué tan invasivo es y qué tan doloroso es el procedimiento. Segundo, y tema a considerar es el paciente. No da lo mismo darle la instalación a un niño que es un adulto mayor, cándico de coronario, que es un paciente con distrito respiratorio, etc. O sea, hay elementos del paciente que nos van a obligar a utilizar más o menos monitorización, que nos van a determinar qué droga vamos a utilizar o qué droga no vamos a utilizar y dónde vamos a hacer el procedimiento. Y por último, las drogas. Hay drogas que nos dan más tiempo, que se demoran más en partir, otras que se demoran menos, hay otras que se asocian a ciertos efectos adversos. Por lo tanto, de este piso con tres patas tenemos que elegir lo ideal para nuestro paciente. Procedimiento, qué tipo de paciente le vamos a dar la sedación y qué drogas vamos a utilizar, cómo puedo utilizarla y para eso tengo que conocerla. Antes de partir, equipo preparado disponible. Esto es de vital importancia. Si no los tienes, los vas a necesitar. Por lo tanto, preparen su equipo, su carropeado, su equipo de manejo de vía aérea, los monitores, el desfibrilador, etc. Tener todo preparado. Puede ser que no lo usen todo y ojalá no lo usen todo, por supuesto, pero si llegan a requerirlo, ténganlo disponible y sepan dónde está y cómo se usa. Y segundo, el personal entrenado y preparado. Nuestro stents, nuestras usidades de enfermería y las enfermeras. Idealmente, tiene que haber un médico para la sedación. A menos que sea algo muy pequeño, en el fondo, una reducción, algo rápido, con un medicamento de acción muy corta, todo el resto debería ser con un médico exclusivamente dedicado a la sedación. ¿Por qué? Miren, este doctor, en el fondo, está haciendo una endoscopía, el paciente está mirando para otro lado, está monitorizado, es cierto, pero no hay nadie que esté mirando los monitores. se ve ahí, está conectado al dynamap, está conectado al saturómetro, pero tanto el auxiliar como el médico están preocupados en lo que tienen que estar preocupados, que es el procedimiento. Entonces, se requiere alguien más en este tipo de procedimiento que esté mirando. Ahora, si un procedimiento simple, un procedimiento corto, no tienen personal y ustedes consideran que es seguro para el paciente, bueno, puede ser con un solo médico, pero solo en esas condiciones. Este es un ejemplo que me pareció hasta ridículo, por eso lo puse y me pasó a mí. Esto del hospital Sobre del Río, estaban haciendo un caballero que llegó en afagia, no podía hablar, estaba desesperado, quedaba la duda, estaba asfixiado en el fondo o estaba en afagia porque se agarraba el cuello y estaba desesperado. Hice una secuencia de herramientas de intubación el paciente sin tubo afortunadamente hizo una lingoscopía primero con ketamina porque si el cuerpo extraño estaba en vía aérea claramente me iba a dar el problema al bloquearlo. Le hice la lingoscopía, se veían las cuerdas vocales sin cuerpo extraño, todo bien, se le pasó un buggy que avanzó bien, por lo tanto el cuerpo extraño no estaba en vía aérea ni más abajo, se puso el tubo y asumimos que el cuerpo extraño estaba en el esófago. Por lo tanto se movilizó endoscopía, vino endoscopía y a poco andar se vio en la endoscopía que tenía un cuasco de un durazno que el paciente después supimos que tenía un trastorno de motilidad esofágica, él había pasado varias veces esto pero el paciente ingresó caminando al reanimador aleteando desesperado porque algo le pasaba algo en el fondo algo no estaba bien y lo que tenía era un cuerpo extraño en el esófago sacaron y lograron extraer el cuerpo extraño no fue un procedimiento rápido no fue un procedimiento sencillo y yo mientras tanto supuestamente estaba encargado de dormir al paciente y el paciente en realidad estaba bien dormido y toleró bien la endoscopía ahora alrededor del paciente tomó una presión arterial y estaba en 55.28 por lo tanto esa fue mi cara al ver este este resultado y eso es culpa mía porque yo estaba a cargo de la sedación me dejé llegar por procedimiento entretenido a sacar el cuesco sacando fotos porque fue un desastre pero créanme aprendí y no se me volvió al mal ver su gesto por ejemplo que un paciente le estaba instalando un contenedorio de menoso central estaba mi amigo ahí el doctor Kriper mirando a la residente de la doctora Baeza como pone un catenorio central mientras el paciente está siendo sedado ahora esto es claramente lo ideal tener un externo que esté preocupado de los monitores de los signos vitales y además tenemos nuestra enfermera para ahí cosa que es muy buena esto es como debería ser entonces preparación preoxigenación equipo de vida aérea aspiración caro de parro disponible monitor y drogas para revertir lo que vamos a usar analoxona y quizás es la única vez donde efectivamente el formacenil tiene alguna utilidad créanme que cuando no lo tengan lo van a necesitar seguro seguro que cuando les pase algo no va a estar el equipo que necesiten si es que no se preocupan de eso antes por lo tanto háganlo desde el punto de vista de monitorización van a tener signos vitales antes, durante y después se puede hacer una monitorización visual y verbal y esto va a depender básicamente de la profundidad de la sedación que le estemos dando al paciente idealmente el paciente debería ser capacitado para contestar y debe ser órdenes simples el monitor debería considerarse desde la sedación moderada en adelante o en pacientes de riesgo pacientes cardiopatios coronarios etcétera pacientes muy viejitos tener el monitor conectado ahí siempre y va a depender también del tiempo ahora la saturometría sedación moderada en adelante paciente de riesgo hay que usarla pero hay que conocer las limitaciones cuando la sedonometría empieza a ligar o sea baja ya es demasiado tarde un marcador tardío de hipoventilación acuérdense de esta curva la hemos revisado un montón de veces abajo está el tiempo de apnea y en el eje de la I está la saturación en un adulto normal puede estar en apnea hasta 8 minutos antes de que la saturación baje de 90 el punto es que cuando baja la de 90 por la curva de saturación de la saturometría baja abruptamente en menos de un minuto ya estamos en 70 y en 2 minutos estamos en 60 o sea baja y baja rápido peor en el adulto enfermo y en los niños que el tiempo de apnea es bastante más corto ojo en el adulto obeso que también tiene un tiempo de apnea bastante límite por lo tanto si esperamos a que la saturometría nos dé la respuesta esto significa que el paciente en un paciente sano que estamos haciendo un procedimiento X lleva ya por lo menos 8 minutos o más hipoventilando por lo tanto deberíamos haber sido capaces de identificar esto en forma más precoz para evitar que el paciente desature y ahí viene el problema cuando el que no está acostumbrado a hacer esto y mira el saturometro mira que un rato que está en 90 y se preocupa y después vuelve a mirar los 2 minutos y está en 60 porque lo pilló ahí en la curva con pendiente baja o sea con una pendiente de disminución muy rápida y ahí es donde entran en pánico y apretan los timbres por lo tanto necesitamos algún tipo de ayuda la camnografía aparece como una ayuda bastante buena en este tipo de pacientes lo que hace es una medición de la presión parcial de CO2 durante el ciclo respiratorio nos da una curva y la capnometría nos da un número nos da mayor información tener la curva no sirve en pacientes ventilados y en pacientes no ventilados hay que tener los equipos y los conectores y si bien no ha logrado demostrar una disminución de outcomes negativos en el fondo clínicamente significativos se recomienda porque desde el punto de vista fisiopatológico hace mucho sentido ¿ya? ¿qué quiere decir esto? que si bien no ha demostrado que porque si uno está haciendo una sedación el considerar un efecto adverso de la sedación una complicación de la de la sedación es efectivamente que el paciente desature ahora prácticamente el 100% de las desaturaciones revierten con un poco de ventilación con bolsa y máscara y se acabó el problema ¿ya? o sea no se asocian con outcomes negativos a largo plazo ni con mortalidad ni con encefalopatía nada ¿ya? por lo tanto el hecho de disminuir estos episodios de desaturación en realidad es difícil ver cuál es el beneficio real para el paciente de evitárselo ahora si tú me preguntas a mí yo prefiero estar más atento en el fondo y saber cuando el paciente está hipogantilando a esperar caer en esta curva de la desaturación de la hemoglobina donde todo el mundo cae en caos hay distintos conectores para máscara para el tubo etcétera hay que conocerlo hay que saberlo esta es la curva que nos da esa es la inspiración esa es la expiración y lo que usamos nosotros es el entidal CO2 que es el punto D cuánto CO2 marca al final de la expiración ¿ya? y fíjense en la curva esto es una curva de hipoventilación donde el entidal CO2 va subiendo ¿ya? y se comporta de esta manera en comparación con la saturometría por lo tanto vamos a saber de forma mucho más precoz cuando el paciente está hipoventilando y requiere que nosotros utilicemos o disminuamos la droga que estamos utilizando o le aportamos oxígeno o tenemos que empezar a apoyarlo un poco con ventilación nos da aproximadamente 4 minutos en el fondo de darnos cuenta más precoz ok tengo claro el procedimiento tengo claro mi paciente estoy preparado lo prexigené está conectado a su monitor tengo todo mi equipo listo y la pregunta es ahora ¿qué le pongo? y es muy tonto lo que estoy diciendo probablemente no ¿ya? ¿por qué? porque drogas tenemos un montón ¿ya? la droga ideal nos permite que el paciente no tenga ansiedad previa que no tenga dolor durante que no se acuerde el procedimiento y que además permita el éxito del procedimiento sin mayores intervenciones ansiolisis analgesia amnesia pero además inicio rápido acción corta salida rápida sin efecto hemodinámico fácil de usar dosificar y administrar amplia ventana terapéutica sin contraindicaciones y que además se haya intolerado al paciente por lo tanto les comento desde ya que esta droga no existe punto por lo tanto lo que tenemos que buscar es analgesia sedación mantener el reflejo de la vida aérea y el menor impacto cardiovascular posible y eso habitualmente lo logramos a través de mezclar distintas drogas tenemos que apuntar a la sedación moderada y a la sedación a la sedación disociativa algunas drogas que utilizamos o que han escuchado habitualmente son la menzioacepina etomidato el propofor la ketamina y combinaciones hay buenas y malas noticias todos han demostrado ser útiles y seguras en el contexto de urgencia por lo tanto podemos elegir esas son las buenas noticias y la mala noticia es que nos obliga a estudiar conocer y dominar más drogas o sea más información de lo que ya necesitamos para ayudar a nuestros pacientes estas son las recomendaciones de la clinical policy de analgesia y sedación para procedimientos de laser que dice básicamente que la ketamina miasolam fentanil propofol y el etomidato se pueden utilizar en forma segura en el servicio de urgencia la menzioacepina es lo que más se utiliza pero habitualmente se utilizan solas y aquí yo tengo algunos problemas en el fondo con utilizar solamente la menzioacepina como único primero no es analgésico por lo tanto no estamos dando analgesia si estamos dando sedación y amnesia y en las dosis que requiere el paciente es más probable que tengan depresión cardiorespiratoria y si nos pasamos la dosis además van a tener depresión cardiovascular por lo tanto no utilizar como agente único no produce analgesia y si hacen lo típico combinar fentanil con midazolam aumenta la profundidad de la sedación y aumenta la probabilidad de compromiso respiratorio y ventilatorio si quieren usar benzoacepina como agente único créanme que se van a estar metiendo un problema la ketamina derivada del PCP de una droga a uso se utiliza en veterinaria y en medicina hace mucho tiempo es barata es disponible fácil de administrar se puede utilizar bien dodenosa y bien intramuscular da una sedación disociativa que es un estado cataléptico en el fondo es similar a un trance donde se desacoplan los estímulos del medio con el sistema nervioso central qué ventajas tiene la sedación con ketamina y produce sedación analgesia centro respiratorio es intacto produce amnesia no produce depresión cardiovascular tiene una acción rápida una duración corta y además produce bronquialatación por lo tanto se acerca bastante a lo que conversamos como la droga ideal cómo usarla endovenosa 1 a 2 milímetros por kilo o intramuscular 2 a 4 milímetros por kilo cuáles son algunas recomendaciones para utilizar la ketamina y no meterse un problema primero conversar con la familia del paciente decirle qué es lo que van a hacer y sobre todo a los acompañantes qué es lo que van a ver ambiente lo más controlado posible tratar de disminuir los ruidos los estímulos fuertes del ambiente utilizar la viandovenosa que es bastante más predecible bolo de 1 a 2 milímetros por kilo pasar el bolo no rápido sino que más o menos en un minuto se ha visto que disminuir la posibilidad de que el paciente se sienta una amnea premedicar con midazolam 1 a 2 milígramos o la oracepam 1 a 2 milígramos claramente disminuye el fenómeno de emergencia por lo tanto ojo que el fenómeno de emergencia se puede manejar y no debería ser una razón para no utilizar un medicamento como la ketamina si todavía tienen problemas con esto es porque no fue suficiente dosis de ketamina por lo tanto usen la ketamina den la ketamina y el paciente se los va a agradecer consejo para terminar ya todas las drogas tienen un perfil distinto por lo tanto no creo que tiene sentido recomendar una sola receta cocina nuevamente one size doesn't fit all una sola receta no es buena para todos los pacientes por lo tanto conozcan las drogas conozcan los efectos conozcan las ventajas de cada uno no hay que tenerle miedo a las complicaciones tenemos que saber reconocerlas a tiempo y saber que hacer o sea no voy a dejar de usar opioides porque pueden hacer depresión respiratoria lo que si tengo que saber es cuando la están haciendo y ser capaz de identificarla y como manejarla no voy a dejar de usar ketamina porque hacen fenómeno de emergencia pero tengo que saber que hacer si el paciente presenta un fenómeno de emergencia etc y la elección final de la droga y de la monetización que vamos a usar va a depender de que cosa del procedimiento del paciente de tu experiencia personal y del contexto clínico tomando en consideración esas cuatro cosas vamos a elegir lo que nosotros creamos que es mejor para el paciente para terminar la analgesia y sedación por procedimiento es una técnica por lo tanto requiere conocimiento y además requiere experiencia requiere haber hecho segundo no dejemos de hacer por posibles complicaciones una luxación de hombro por ejemplo es cierto que lo más probable es que entre rápido sin ningún tipo de medicamento y una vez que se reduce el paciente se le pasa el dolor pero para que hacer sufrir al paciente esos dos o tres minutos donde está gritando chillando de dolor sudoroso si es que podemos utilizando las drogas adecuadas y las dosis adecuadas hacer que el paciente ni siquiera se acuerde del momento y despierte con su hombro adentro si nos metemos en problemas tenemos que saber salir de ello receta de cocina no tenemos que conocer nuestras drogas y a nuestros pacientes es la única manera de saber lograr elegir bien cuál es la droga que más se aplica a nuestro paciente y a nuestro caso y abandonar el amateurismo o sea dejar de hacer las cosas así a media y que llega el traumatólogo o nosotros mismos a veces no ponle un miligramos de dormo o dos miligramos de dormo o tres y una cosa así media al peo de de esta pseudo sedación y analgesia que hacemos creo yo que es momento de entrar a las ligas mayores y entrar con protocolos estructurados con personal entrenado y sabiendo bien qué es lo que vamos a hacer y cómo los vamos a hacer bueno amigos espero que les haya sido de utilidad muchas gracias nos vemos en la próxima chau 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 Gracias.